Muy buenas noches, bienvenidos a Observatorio, el programa de TVUNAM, el canal cultural de los universitarios dedicado a analizar los temas de la Agenda Nacional. Una de las reformas constitucionales más controvertidas de los últimos tiempos es la que tiene que ver con el sector energético, con la modificación de los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna, que en buena medida cambia el modelo de participación del Estado en la economía y también el propio modelo de desarrollo nacional. Para analizar las implicaciones de esta reforma, a la espera de que el presidente presente las iniciativas para la reglamentación secundaria, esta noche dedicamos nuestro programa precisamente al tema energético y para eso estarán en nuestro estudio Ramón Carlos Torres, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y Enrique Provencio, profesor de la Facultad de Economía. Antes, en nuestra sección Periodismo desde el campus, el doctor Pedro Salazar analizará los matrimonios entre personas del mismo sexo y su derecho de acceso a la seguridad social. Pedro, muy buenas noches, bienvenido a este espacio. Pues muchas gracias, Ciro. Pues el día de ayer hubo una decisión muy importante del Instituto Mexicano del Seguro Social que es el de reconocer a plenitud de condiciones de igualdad el acceso de las personas que se encuentran, digamos, en una situación de matrimonio y que son del mismo sexo, personas homosexuales, a poder obtener seguridad social. Este es un tema muy importante, Ciro, porque si bien el Issste ya lo reconocía desde mayo del año pasado, el Instituto Mexicano del IMSS se había retrasado en la decisión de ampliar la cobertura. En realidad, pues no quedaba muy claro por qué, pero al parecer había una resistencia institucional a dar cabal reconocimiento a este derecho, que es un derecho básico de cualquier persona y en este caso de cualquier persona que se encuentra casada, independientemente de cuál sea el sexo de su pareja. O sea, a partir de ahora, derechos como tener cobertura de salud, poder recibir las pensiones de vida de edad, en fin, que han tenido desde que se construyó el modelo de seguridad social. Tengo reconocimiento. Lo que hasta ahora cualquier matrimonio tenía reconocido como derecho, la única diferencia es esta, Ciro. Si bien la legislación establece una fórmula en la cual por matrimonio todavía se entiende, digamos en el texto de la ley, hombre y mujer, varón y dama, ahora a la luz y a raíz de una resolución de la Suprema Corte de Justicia, debe entenderse persona. Independientemente del sexo, el matrimonio es aquella unión de dos personas que de manera libre y voluntaria deciden establecer esa relación contractual entre ellos. Y los efectos de estos matrimonios, pues, tienen, digamos, exactamente los mismos que en un matrimonio de personas heterosexuales. Ese es el dato, digamos, de esta ampliación en la agenda de igualdad. Digamos, despertamos a partir de esta decisión de ayer, que en buena medida hace que el IMSS actualice sus criterios conforme a lo ya dispuesto por la Corte, en un país, digamos, más igualitario, menos discriminatorio. Pero a mí me gustaría que hiciéramos un poco el recorrido, Pedro, para entender cómo llegamos a esta decisión. Es bien interesante, Ciro, porque es un recorrido en el que se van a ver involucradas instituciones de distinta naturaleza y en distintos momentos. El primer paso lo dio la Asamblea Legislativa del Distrito Federal desde 2006 con aquella figura de la sociedad de convivencia que todavía no era matrimonio, pero que permitía ya un cierto reconocimiento jurídico a las uniones de personas del mismo sexo. La movilización social hacia el reconocimiento pleno de la figura de matrimonio avanzó hasta que finalmente, en el año de 2009, se llevó a cabo la reforma al Código Civil del DF, que permitió no solamente el matrimonio ya como tal, sino también el derecho a la potencial adopción de niños y niñas. Como sabes, esa decisión fue una decisión controvertida que dio origen a una acción de inconstitucionalidad. La presentó en ese entonces el Procurador General de la República, Chávez Chávez, todavía en la administración panista, y entonces llevó a la mesa de los jueces de la Suprema Corte la discusión y la decisión sobre si esta reforma del Distrito Federal era o no constitucional. Como sabes, ganó la constitucionalidad de la norma, los jueces de la Corte avalaron la reforma del DF y con eso sentaron una base jurídica que permitió la expansión del derecho en siguientes momentos. Ahora, estás hablando de una expansión en siguientes momentos, pero entiendo también una expansión en términos territoriales. La decisión de la Asamblea aplica en el DF y de qué manera, digamos, esto va permeando al resto del país. Es muy interesante. Hay un paso que va a ser clave. La reforma de derechos humanos del año siguiente a la resolución de la Corte, que es en 2011, que, entre otras cosas, en el último párrafo del artículo primero de la Constitución, precisa que una de las causales por las que nadie puede ser discriminado es la preferencia específicamente sexual. Y esa da una base constitucional, digamos, que ya da una cobertura a nivel territorial. Esto genera dos tipos de acciones, Ciro. Una que es la de aquellas personas que, de otras entidades de la República, viajan al DF, contraen matrimonio al DF y con su acta de matrimonio regresan a sus estados y piden que se les reconozcan todos los efectos jurídicos al contrato civil que acaban de celebrar. Y ahí, bueno, hubo un primer momento de discusión que también ameritó definiciones y pronunciamientos judiciales y que concluyó, en lo que me parece sensato y obvio, que es que un contrato civil celebrado en cualquier parte del territorio debe surtir efectos en las demás. Esa fue una primera ampliación territorial del derecho. Pero luego se ha dado otra más interesante, Ciro, que es la de aquellas personas que solicitan en las distintas entidades federativas en las que este matrimonio no está legislativamente reconocido, al registro civil que los case. Y los jueces, perdón, y las autoridades del registro civil suelen decirles esto no se puede celebrar porque la legislación del Estado no lo permite. Estas personas, ya en varios lugares, acuden a través de un amparo a la justicia ordinaria pidiendo que se les reconozca el derecho a la no discriminación y también un derecho a la igualdad, teniendo como base lo que sucede en el Distrito Federal. Y lo interesante, Ciro, es que también por esta vía se ha obligado a registros civiles de distintas entidades, en Guanajuato, ni más ni menos la semana pasada, una pareja de dos mujeres, a que se les reconozca y se celebre el matrimonio. Es decir, ha sido otra ruta de ampliación. Y la última, la de contagio legislativo, hasta hoy, si no me equivoco, únicamente en Quintana Roo, que también en 2011 ya aprobó una legislación similar a la del Distrito Federal. Entonces, en realidad tienes, digamos, una ampliación de derechos en distintas pistas. Y si me lo permite, Ciro, agregar un actor que ha sido muy importante, sobre todo cuando se llevó el tema, precisamente, del reconocimiento de los derechos de seguridad social, primero a la cancha del Issste, y ahora a la cancha del IMSS, el CONAPRED fue un actor muy importante. El Consejo Nacional para Prevenir y Combatir la Discriminación fue, de hecho, me parece que lo podemos decir, la instancia que detonó que el Issste, en mayo de 2013, reconociera plenos derechos de seguridad social a las parejas, digamos, del mismo sexo de sus afiliados. Y ahora, bueno, finalmente faltaba el IMSS y el día de ayer ha tomado esta decisión. Entonces, bueno, tenemos la pista legal, la jurisdiccional y la administrativa en esta tendencia de ampliación de derechos. Y ahora, independientemente de que la gente esté llevando amparos y, digamos, desarrollando sus batallas jurídicas en las entidades federativas, para que eventualmente les reconozcan los matrimonios contraídos en el DF, podrán ya, en cualquier lugar donde vivan, si son parte del IMSS, tener el reconocimiento de los derechos que cualquier matrimonio entre hombre y mujer venía teniendo tradicionalmente. Lo que pasa es decirlo así, independientemente de en dónde haya sido la entidad en la que contrajeron matrimonio, en el DF al amparo de la legislación, o en Quintana Roo, o a través de estrategias jurisdiccionales en otras entidades, o en el extranjero, lo importante es que ese vínculo legal, además, obviamente, de afectivo y personal, en fin, pero ese vínculo legal les otorga plenos derechos en todo el territorio nacional, en estas instituciones de seguridad social, que son precisamente nacionales. Yo creo, Ciro, que es de estos casos en los cuales una agenda de derechos con tendencia a la igualdad robusta ha tenido un efecto detonador, pues que hasta ahora no solo ha sido imparable, sino que ha sido expansivo. ¿Y los escollos dónde han estado y dónde pueden estar para que, digamos, esto vaya en efecto normalizándose? Bueno, yo creo que en la dimensión política y cultural siguen existiendo las mismas resistencias de siempre. La reacción del Partido Acción Nacional en Guanajuato en cuanto a esta decisión judicial de la semana pasada, volvió a ser de rechazo total desde el punto de vista político-ideológico. Dijeron, eso también hay que decirlo, que respetarían la decisión del juez, pero que ellos se oponían radicalmente, lo cual, bueno, te confirma que ahí al menos esa fuerza política seguirá dando su batalla legislativa y política para impedirlo. El otro gran actor, Ciro, que sigue siendo un actor que tiene una posición recurrente en contra, es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, cada que estos, digamos, fenómenos suceden, se pronuncia en contra y a veces en tonos incluso sumamente encendidos. Hace pocos días volvió a haber un pronunciamiento fuerte de algunos obispos diciendo que esto, pues, atenta contra la familia tradicional, etcétera, que esa ha sido su agenda y, la verdad, no podemos esperar, me temo, que la cambie. Yo creo que esas dimensiones y esperemos que lo que no haya es una resistencia por parte de las autoridades del gobierno federal, que, bueno, que al menos en esta ocasión... Como si la hubo en el gobierno anterior. En el gobierno anterior, acción de inconstitucionalidad presentada directamente por el Procurador General de la República. O sea, con toda claridad, bueno, era la agenda del PAN, esperemos que en esto el PRI sea, pues, en todos los sentidos, en verdad, tenga una agenda más garantista y entienda que esta agenda de los derechos es una agenda que merece reconocimiento, respeto, protección y garantía, como dice la Constitución. Pues, muchas gracias, Pedro. Además, tú, como coordinador de la Cátedra de Laicismo en esta universidad, creo que podrás estar satisfecho que es una batalla ganada. Sin duda, es una batalla laica ganada, sin duda, no tengo la menor duda. Gracias a ti, Ciro, al contrario. Bueno, te esperamos en uno de tus análisis aquí, en tu espacio. Continúe con nosotros, vamos a la discusión de qué esperar de la legislación secundaria en materia energética. Ya están aquí Ramón Carlos Torres y Enrique Provencio, nuestros invitados para hacerse cargo del tema. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!